hey qué tal parceros bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos al resumen del partido entre atlético nacional y deportivo cali por la fecha número 4 de la liga betplay encuentro que se disputó a las 5 y 30 de la tarde en el estadio atanasio girardot antes de ir con más información repasemos la nómina de inicialistas que ambos clubes mandaron a la cancha el verde salió en portería con quintana en defensa con vanguero perea olivera y marulanda en mitad de la cancha con rovira perlaza y barrera en la zona ofensiva andrés andrade candelo y como delantero punta jonathan alves como sustitutos aparecía kevin mier brian córdoba palacios álex castro sebastián gómez somás ángel y jefferson duque mientras tanto los dirigidos por el profesor alfredo darías formaron de la siguiente manera guillermo de amores andrés valanta hernán menose jorge marsiglia darwin andrade johan valencia andrés colorado gastón rodríguez juan david gonzález john vázquez y harold preciado parceros comienza el primer tiempo con una posesión de pelota a favor del conjunto antioqueño a pesar del dominio del balón de atlético nacional al minuto 13 da una llegada por parte del rival con darwin andrade que no encuentra puerta posteriormente al minuto 13 llegaría el primer tanto para el cuadro verdolaga por parte de jonathan alves con un remate que llegó al fondo de la red para el 1 por 0 a favor del verde de la montaña al minuto 22 se da la primera opción para el deportivo cali con un remate de darwin andrade que despeja quintana transcurre el partido con una posesión de balón a favor del equipo verdolaga al minuto 36 se dan tres oportunidades por parte de harlan barrera y jonathan alves que remataron en menos de dos minutos con peligro al arco del rival donde casi llega el segundo para el equipo antioqueño transcurre el partido llegando al final de la primera mitad y al minuto 40 llega otra oportunidad para el empate por parte del deportivo cali con una jugada por parte de preciado que pasa muy cerca del arco custodiado por aldeir quintana finaliza un primer tiempo con gol para el atlético nacional y varias opciones para el equipo caleño comienza el segundo tiempo con un atlético nacional que mantiene el nivel en el encuentro ante deportivo cali se mantiene un partido plano hasta el minuto 50 sin mayor acción por parte de ambos equipos al minuto 58 se da una aproximación por parte de jonathan alves con un disparo que se va desviado y que casi marca el segundo del partido para el atlético nacional transcurre el segundo tiempo y al minuto 62 se salva nacional de un remate de gastón rodríguez que manda a la esquina al de ir quintana continúan ambos equipos buscando sumar en el marcador pero es el atlético nacional que consigue al minuto 78 con una jugada de marulanda marcar el segundo tanto del partido dejando la serie 2 por 0 a favor del equipo verdolaga al minuto 83 se da una nueva oportunidad para el deportivo cali con un remate de harold preciado que termina por salir del terreno de juego y no encuentra la portería local vuelve a intentarlo al minuto 91 en jugada individual pero no define correctamente siendo la última jugada de peligro se da por finalizado el encuentro en el estadio atanasio girardot con victoria de 2 por 0 para atlético nacional y bueno hinchas del verde esto fue todo por el momento recuerden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan de ninguna de las noticias del verde y sin nada más que decir nos vemos en una próxima ocasión y todo bien parceros